¿Qué tal? Soy Alex, el papá de este canal y hoy estreno nueva sección que se llama ¿Sabes cuánto gasta? Porque seguro que tú alguna vez te lo has preguntado. Y hoy vamos a averiguar cuánto dinerito te cuesta cargar tu móvil, para ello vamos a utilizar este medidor que nos da varios datos. Como veis en la imagen tengo el móvil conectado y ya casi cargado y los datos que tenemos son 1,3 vatios es el consumo del móvil en reposo, 240 el voltaje con el que trabajamos, el consumo 0,012 amperios, 0,4 vatios el pico más bajo y 3,1 vatios el pico más alto, 0,17 céntimos de euro el kilovatio. ¿Y por qué esta cifra? Porque he cogido el total de euros que me han cobrado impuestos incluidos y lo he dividido por los kilovatios que he consumido. Y el último dato, 12 vatios que ha consumido el móvil durante el tiempo que ha estado cargando. Bien empezamos las cuentas, si un kilovatio son mil vatios y nuestro móvil ha consumido 12 vatios. Si dividimos estos datos nos da como resultado el número de veces que podemos cargar nuestro móvil por 17 céntimos de euro. Y si dividimos los 17 céntimos por las veces que podemos cargarlo nos da como resultado los céntimos que nos costaría cargar nuestro móvil una sola vez que sería 0,002 céntimos o sea nada. Y cada 15 días un ¿sabes cuánto gasta? más. Nos vemos en el siguiente vídeo adiós